pues ahora sí amigos ahora sí van a ver el mezcal cómo está saliendo este recorrido nos sirvió también para venir a ver ya me ando cayendo disculpen pero vamos a ver cómo sale el mezcal a ver ahí está la pura sabrezura nos explica tantito cómo está el asunto el asunto está de que este ya mero corta este es el mezcal ok aquí es donde va saliendo calientito y si lo prueban es bajo su propia responsabilidad porque no pega digo no sabe pero que bien pega y esto aquí qué onda es la más la agua que produce mezcal el mezcal puro vapor y si hay agua hay mezcal si no hay agua no está caliente mezcal poquito ahí está ay 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 vean nomás eso es mezcal señores a ver poquito a ver grábale a tomar grábale a tomar a ver a ver a ver a ver quién pero que más va a probar quién más a ver 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 si no estamos en el fin del mundo no cuenta a ver 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 Lo que me pudo es el ruido. No le veo mal la cara. Para adentro. Un calientito recién hecho. Amigo, no tiene caliente. Es pura agua ya. Fundo, fondo, fondo, fondo. Amigo Luis. Faltaba. Ay, pásenlo al amigo. Ay, pues sí señor. Está muy bueno el mezcal. Me pegó. Vale la pena decirlo. Pero... Pues aquí los invitamos a que vengan a probarlo. Y a consumirlo. Nada más a probarlo. ¿Vale? Sí, vengan al mezcal. Esto que ven aquí señores. Es la penca. Del mezcal. Si no lo han probado. Como caña, ¿no? Esto se come como una cañita. Así sabroso. Se chupa el jugo. Y sabe muy, muy rico. Ahí están, miren. Las penquitas. Y todo se aprovecha aquí. Hay un jugo que tiene domino allá. Que se llama, creo que jugo de tuba. No sé cómo le dijo que se llamaba. El jugo. El jugo que es lo que... El sedimento de todo esto. Y sabe muy, muy rico, eh. Vean. Señores, los que no han venido a esta zona. Estamos en el puro paraíso. Y aparte domino vende unos quesos muy ricos. Aquí está el mezcalito, vean. Aquí es como sale. Ese, ese chorrito es la más sabrosa que pueden probar. No sabe pero cómo pega el desgraciado. Pues sí, mi gente, llegamos. Llegamos a las quesadillas. Por fin llegó la hora de comer después del mezcalito. Aquí están todos ya con ánimos. Con hambre. Hubo una rifa pero llegué tarde. Espero que por ahí tengan mi premio guardado. Yo no sé. Una quesadilla. Una quesadilla. Bueno, fue lo que me gané hoy. De modo. Pues aquí están las quesadillas. A ver, vamos a verlas. Qué tal. Vean nomás. Pura que sea sabrosa. Carne adobada. Queso bien sabroso. Tortillas a mano. Si no han venido por aquí. Atención a vueltita. Nomás antes de las 12. Porque esto se acaba muy, muy temprano. Vale. Y también hay pajaretes. Y una vista muy bonita. Bien amigos, pues ya estamos de regreso aquí en el rincón de San Andrés. Y vamos a probar los colinagos. Si no los han probado, se los recomiendo. Saben de lo mejor. Como dicen por ahí, deliciosos. Aquí les dejamos unas imágenes. ¿A qué saben los colinagos? Bueno, aquí mi amigo va a decir a qué sabe. A ver, dígame. ¿Qué son más bien? ¿Qué son los colinagos? A ver, dígame. Su nieto de las lechugas. Sobrino de los repollos y primo hermano de los rábanos. Pero saben, la pura miel en penca, mira nomás. Ahí está. Así que... Limón, sal y chile, como dice la canción de los cacahuates. Así es. Sal, limón y chile. Vean nada más qué sabrosura. Los que ya se fueron a Estados Unidos y no han regresado, pues aquí ya lo están esperando. Vean nomás. Aquí hay el día que vuelvan. Aquí estamos en el rincón. Estos son los colinagos. El rincón de San Andrés, donde se acuestan dos y amanecen tres. Ahí está. Donde se acuestan dos y amanecen tres. Vean, aquí es donde estamos. Ya terminamos nuestro recorrido ciclista. Yo ya llevo mis colinagos, como todo, buen cargador. Vean, ahí está mi bicicleta. Ya se le quebró el desviador, pero bueno, regresamos. Regresamos con calma. Así que ahorita seguimos hasta el último tramo.